Buenas tardes Buenas tardes Díganme por favor a través del chat si se escucha bien en el audio Saludos a la gente de Ecuador Perfecto Se escucha bien, muy bien Bueno, me alegro mucho Estaba con muchos nervios Porque la última vez en el evento Estábamos transmitiendo Pero la gente que se conectó en el último evento No pudo escuchar Así que bueno, la idea era Poder salvar ese inconveniente en el día de hoy Pido disculpas a los que se conectaron La vez pasada Bueno, este evento también se ha dictado en portugués Y en esta oportunidad me toca a mí Iniciar este evento Que vamos a compartir en español Para la gente de Latinoamérica Bienvenidos, mi nombre es Guillermo Gómez Esperamos un poco Aquí en Buenos Aires Siendo las 15 y 29 horas Ya estamos en breve para comenzar Esperamos un poquito más Un poco más de tiempo Veo que también hay gente conectada Desde Brasil Así que bueno Bienvenidos Y en breves dos minutos O menos Ya estamos comenzando con la presentación Muy bien Bueno Muchas gracias Mientras se sigue sumando personal Ya somos 37 Y vamos a dar inicio a este nuevo webinar Que dimos en llamar El control estadístico aplicado a las herramientas digitales Bueno, como una breve introducción Al tema que vamos a hablar hoy Quiero comentarles Que vamos a hacer un breve resumen en dos partes Primeramente El inicio va a tener que ver con lo que es el tema de comunicación de datos Un tema que quizás sea para algunos conocidos Para otros no tanto Y por otro lado Una vez que abordamos o damos esa información De lo que es la comunicación de datos Vamos a hablar de una herramienta Que tiene que ver con el control estadístico de procesos Que es una herramienta que brinda mi tutorial Para poder dar un soporte a este tema Del control estadístico aplicado Que es muy demandado Más que nada Hoy en día que hablamos mucho de las demandas de la industria 4.0 Poder utilizar, darle una utilidad Un valor agregado a lo que es Más que nada Lo que es el control estadístico Y el relevamiento Así que Bueno Sin más Vamos a dar comienzo A esta presentación Voy a pasar a la presentación Ahí estoy Ok Bueno Voy a dar inicio Perdón que estoy preparando Ok Bueno Vamos a iniciar Ahora sí Bueno Voy a comenzar hablando de lo que es Las posibilidades de comunicación de datos Que tenemos En la antigüedad Las comunicaciones de datos por cable Se hacían principalmente a través de interfaces De comunicación que vinculaban a un instrumento Con Se está escuchando Un segundo Ok Me están escuchando ¿verdad? Sí Perfecto Ahí estoy Bueno Entonces La comunicación de datos A través de un instrumento A una PC O a una A un computador Se hacía a través de Un cable Más una interfase de comunicación El vínculo El vínculo de los cables De comunicación Se hacía principalmente a través de una ficha Donde vinculamos El instrumento de medición El lado del instrumento de medición Hacia el computador A través de diferentes fichas De acuerdo a la forma del instrumento Puede ser un calibre Paquímetro Micrómetro O un altímetro Se vinculaba a través de las diferentes fichas Y siempre De un extremo a otro Se llegaba a comunicar Inicialmente con una interfase Entonces Esa información se brindaba A través de El catálogo Los catálogos de De medición Donde se Habría que ver En un extremo Se veía Voy a Voy a ver un puntero Se veía la información De cómo era La ficha Del lado del instrumento Y por otro lado Se veía Cómo era La comunicación Al lado del interfase Esa información Era brindada Por los catálogos Que actualmente Siguen de la misma manera A través de un catálogo Se podía observar Por ejemplo La información De El largo del cable Se podía observar La información De la serie Del instrumento de medición Y el tipo de ficha Y eso nos brindaba La información necesaria Para poder Hacer una primera selección De cuál era el cable Que necesitaba Para poder Vincularlo Con un computador En este caso Habría que tener en cuenta Además de Identificar el tipo de cable Que conectaba con la ficha En la parte de conexión Del instrumento Habría que tener en cuenta También Que A la hora de enviar el dato Era necesario Siempre un botón O un indicador Que me mande Esa información Al interfase Entonces A veces A la hora de Hacer una selección De cable También Había que tener en cuenta Que El instrumento de medición Tenga un botón De salida de datos Pero había veces Que ese botón De salida de datos No estaba disponible Como en este caso Que no tenga un botón De salida de datos Entonces Para esos casos Necesitamos tener en cuenta Un instrumento Que tenga O que posea El botón En este caso Sin botón Sin botón Tiene que ser alguno Con botón de datos Para poder Hacer esa Esa salida De información Entonces En este caso Cuando no disponíamos Ese botón de datos Y no teníamos La posibilidad De Modificar el instrumento Que ya en su diseño No tiene ese botón Utilizamos diferentes tipos De herramientas En este caso Gestores Para poder Vincular un instrumento Que no tiene El botón De salida de datos Entonces Es ahí donde nosotros Requeríamos Un interfase Por medio De software Y teníamos Tenemos un par De herramientas Por ejemplo Hay un software Llamado Hitpack Que permite A la salida De datos De un instrumento Poder generar Una especie De macro De medición Donde Los datos Medidos Van a ser Distribuidos En forma Previa Donde uno Puede Definir Bueno Dónde va a ir En qué celda Se van a guardar Los datos De medición No solo Se van a guardar Uno abajo De otro O uno al lado De otro Sino que también Este software Que es muy sencillo Permite Alinear En diferentes Cuadrantes En diferentes Filas O columnas De una planilla De Excel Dónde van a ir Los datos Guardados Y cuándo va a saltar De una fila A una columna La información Medida En este caso El vínculo O la salida De datos Lo hacemos A través De un pedal O Fold switch Que nos permite Emitir la información Desde el instrumento Al computador A la Computadora Portable PC Notebook Esa es una posibilidad Otra de las posibilidades Es poder utilizar Los comandos De el teclado De la computadora Para poder enviarlo A un software Que nos permita Hacer Ese traslado Puede ser A través De un botón De captura De datos Externo O bien Puede ser A través De un cable De comunicación Más un software Que nos permita Por ejemplo A través De Una barra Espaciadora A través De un número En la tecla Enter Poder emitir El dato Que estoy leyendo En el instrumento De medición Bueno Y otra De las posibilidades Que es Más fácil Es tener La posibilidad De emitir Los datos Desde el instrumento De medición A la computadora A través De una interfase Entonces El instrumento De medición Se conecta En la interfase Y en la interfase De comunicación Que en este caso Es una interfase Individual Nos permite A través del botón Data Emitir la información Que recibo Del instrumento Puede ser aquí Un calibre TRE Puede ser un micrómetro Puede ser El instrumento Deseado Y me permite Emitir el dato En forma puntual O sea que Cada vez que yo Presiono el botón De data Que viene incluido En la interfase Individual Un dato Se va a volcar O sea voy a visualizar Un dato En la computadora Puedo visualizarlo En una planilla Puedo visualizarlo En un En un Texto O puedo Visualizarlo O emitirlo En un software Dedicado En este caso Las más comunes Hace un tiempo Atrás Eran Las interfaces Llamada RS 232 En este caso Era 9 pines Hembra Un llamado Como puerto De puerto DB9 Después había Otros también Que ya ahora Están un poco En desuso Hace un tiempo Ya Que eran los que Se comunicaban El puerto PS2 Que es el mismo Que utiliza Que utilizaban Los teclados Y ahora Vienen la mayoría De los teclados Con puerto USB Pero eso era Una posibilidad Después Tenemos también La última variante En cuanto a Comunicación directa De instrumentos Con la PC En este caso La interfase De comunicación Ya viene incorporado En el puerto Del lado Del puerto USB Tenemos El Interfase Y en el lado Opuesto Tenemos La ficha De comunicación Con el instrumento En este caso La ficha de comunicación Puede variar De acuerdo al instrumento Entonces Este tipo de cable Ya incorpora La interfase Entonces Nos ahorra Tener que comprar Un cable Para comunicar Del instrumento A la interfase Comprar la interfase Y De esa manera Con un solo cable Solucionamos Ese tipo de Conectividad Actualmente Este Este es el tipo De cable De los más Comercializados Para vincular Un instrumento Con el computador Pero bueno No quería dejar De mencionar Los anteriores Porque todavía Están en circulación Y a la venta Bueno De la misma manera Que en el caso De los anteriores Podemos identificar Este tipo de cable Que viene con Interfase incorporada Aquí Demuestra que son Cables de longitud De 2 metros A veces Más largo Que lo tradicional En los cables De modelos anteriores Y bueno Aquí podemos ver Los diferentes Tipos de ficha Hay algunos tipos De ficha Que tienen protección Contra líquido y fluido Algunas que tienen La posibilidad De vincular Directamente Con el instrumento Sin botón Sin botón De datos Y otros Que tienen botón De datos Y eso es algo Que hay que tener En cuenta Porque Como les decía Antes Si no tenemos El botón De emisión De datos Vamos a tener Que tener Un instrumento Que si lo posea Aquí podemos ver En el ejemplo Bueno Ya los datos técnicos De la especificación Pero Vamos a ver El tipo de ficha El tipo de socket Donde va a ir Conectada esa ficha Y las series Que en este caso Cuando nos referimos A series Son Cómo identificamos El instrumento En el catálogo Las series En este caso Tienen que ver Con calibres En este caso Tienen que ver Con micrómetros Y con algún tipo De especificaciones Que coinciden A veces Los comparadores Pueden ser Que tengan Un mismo tipo De ficha Que Los que se vinculan Para calibres Piedra Entonces Otra de las maneras De salir De datos digitales Bueno En este caso Para evitar Justamente Escribir manualmente También tenemos La posibilidad De emitir A través de un cable Directo Desde el instrumento A una impresora De hoja térmica Donde voy a poder Registrar datos En forma continua Y hasta poder hacer Un mínimo Cálculo estadístico Muy sencillo Donde vamos a obtener Datos promedios Y también En los últimos modelos De impresoras portátiles Tenemos la posibilidad De Guardar la información Con un data lover Que viene incorporado En la impresora Y me permite guardar Una cantidad De datos Medidos Y luego Descargarlos En mi computador Bueno Esa es una De las posibilidades Como les comentaba La posibilidad De Salida de datos Con un cable Más interfaz incorporada A través del puerto USB En este caso Las posibilidades De comunicación Más antiguas Donde necesitamos Era necesario Un instrumento Más un cable Más una interfaz Y después En el caso De que Tengamos que Comunicar Varios instrumentos Siempre hablamos De una interfaz Individual Pero en el caso De necesitar La comunicación De datos A través de Un instrumento Tenemos la posibilidad De Vincularlos A través de Un lo que llamamos Multiplexor En este caso Este Esta caja Nos va a permitir Conectar varios instrumentos Y poder secuenciar O elegir Cuáles son los instrumentos Que deseamos A cuál es Cuál es la información Que deseamos Enviar Y por último De los casos Por último De los casos Lo que estamos necesitando Es Una comunicación De datos Inalámbrica Esa es Una de las últimas Opciones Vamos a ver Ahora Estoy fijándome Aquí La opción Inalámbrica Ahora vamos a hablar De ella En este caso El software Estoy mostrando Un detalle De lo que es El software El software De Organización De datos En este caso Llamado IPAC Donde A través De Los pedales De comunicación O Footswitch Nos permiten Enviar los datos Y organizarlos De tal manera Como sean Necesarios Para el usuario Este Es un software Que no hace Estadística Sino que simplemente Es para la parte De digitalización Aquí Vemos El software MesoLink Que es un software Muy amplio No solamente De control estadístico Pero vamos a Hacer referencia Solo el día de hoy A la parte De estadística Donde se pueden Configurar Tolerancias Donde se pueden Ahora vamos a ver Un poco más En detalle Pero también Podemos vincular Datos De la información De salida Inalámbrica A este software Y podemos Organizar De tal manera Que Podemos tomar Decisiones A medida que Vamos recolectando Datos Bueno Uno de los Objetivos Principales De la De la De la elección De poder pasar De datos De la escritura Manual A digital Es la posibilidad De lograr Una mejora En cuanto a lo que Es la productividad Por el hecho De que Generalmente No se puede Lograr esa Productividad De deseada Por la En el caso Las posibilidades Que Que se generan Por el Retrabajo En este caso Nosotros Lo que buscamos Es justamente Acelerar Los tiempos En control De medición Pero No fallar En el control El hecho De los errores En la carga De datos El tiempo Que se demora En procesar Esa información En analizarlo Generalmente Terminan siendo Improductivo A la hora De la captura De datos De información Digital De información Que no sea Digital Perdón Entonces Normalmente En una empresa En una En una Línea de producción Al ingresar La materia prima Las piezas Son Procesadas Son medidas Y cuando Se rechaza Otra vez Se vuelve A Al mismo Loop De volver A buscar El control Y volver A hacer Todo el proceso De medición En forma manual Y eso lleva Mucho más tiempo Y no se hace Un trabajo De manera Seguida Porque no Es predecible Entonces Una manera De De mejorar O de aplicar Conceptos De calidad En nuestro trabajo Es poder Lograr Primero Mejorar En los tiempos De control De medición Poder Recopilar Los datos De una manera Más rápida De una manera Más efectiva Evitando Errores En el tipeo Evitar Errores En el control De medición Y sin tomar Datos En tiempo real La idea La idea De hoy Es poder Utilizar Esas herramientas De captura Digital De datos Para poder Darle una utilidad Y mejora En cuanto a la productividad Y también De seguimiento A nuestro Proceso De calidad Entonces Para eso Vamos a Tomar Como referencia Esta Este slide Que hace Mención a cuatro Elementos Por ejemplo El primer elemento Es la medición Segundo elemento El registro El tercer elemento Analizar Y el cuarto elemento Digitalizar Nosotros Para poder Lograr Esa correcta Implementación En el análisis De los datos Como se menciona Aquí Tenemos que lograr Esto Normalmente Bueno La medición Es lo primero Lo hacemos Aún Registrando los datos En forma manual Pero estamos Incorporando un cambio En cuanto a lo que tiene que ver Con el registro Y en este caso Pasamos En el registro De una Opción manual A una opción Digital Una de las opciones Como habíamos Hablado En cuanto al registro Es la posibilidad De Tomar datos Puede ser A través de cables Actualmente En el mercado Hay mucha más gente Aún Que vincula Los instrumentos De comunicación A través de cable Es una mejora Porque evitamos La captura O la Anotación manual Es una muy buena mejora Pero actualmente En los casos Donde hay muchos Instrumentos De medición Vinculados La posibilidad De conectar A través de cables Hace que A veces Se haga un poco Confuso En la parte De la conectividad A veces Cuando hay algún Tipo de fallas En la conectividad Hay que hacer Todo un relevamiento De la parte De cables No es claro Hace falta Más lugar Entonces Para poder mejorar En cuanto Al orden También En los puestos De trabajo Hay veces Que la longitud De los cables No permite Poder comunicar Los instrumentos A veces Estamos trabajando En distancias Que son superiores A los dos metros Que es lo normal Que vienen Los cables De comunicación Entonces Para esos casos Es cuando nosotros Involucramos A un sistema De transmisión De datos Y hablamos En este caso Como la transmisión Inalámbrica Un sistema De transmisión Inalámbrica Lo que nos permite Es poder Vincular Justamente Muchos instrumentos Y poder hacerlo A través De un único Registro En un computador Y poder hacer Como veíamos Después Poder empezar A tomar datos Y a relacionarlos De forma coherente Donde ya medimos Empezamos A tomar registro Y luego Vamos a empezar A analizar Entonces Un sistema De comunicación Inalámbrica Nos permite A través De un receptor De datos Tomar la información Que los transmisores Van emitiendo Conectados A los instrumentos De medición Luego Ahora vamos a ver En detalle Qué facilidad Nos da Esto de la Transmisión Inalámbrica En relación Al vínculo Con transmisión A través de cable Cuando tenemos La posibilidad De comunicar En forma Más cercana El cable Siempre es bueno Pero bueno La mejora Tiene que ver Cuando se incrementan Las distancias Y cuando se incrementa La cantidad De instrumentos Que es una Es una consulta Muy recurrente Entonces Los diferentes sistemas De comunicación Inalámbrica Son estos Que nos permiten Medir y registrar Como dijimos Y también Nos va a permitir Visualizar Los procesos Y transmitir En forma Inalámbrica Para estos casos Vamos a requerir Un receptor De datos Que va a ir Comunicado Con la computadora En este caso Puede ser Un computador Portátil Y el transmisor Que puede ser Uno de este estilo Como estamos viendo aquí O puede ser Algún transmisor Que vaya Adherido De una manera Más compacta Con el instrumento En este caso Este es un transmisor De los estándar Y ese transmisor Va a tener que Comunicarse Al instrumento De medición Entonces para eso Vamos a necesitar Un cable de comunicación Siempre Entonces Generalmente Se vende en combo El transmisor Con el cable Que va a comunicar Con el instrumento Y el receptor Que es único Y va a servir Para varios transmisores Un único receptor Ahora vamos a ver El detalle Entonces bueno Aquí Vemos por ejemplo Para lo que son Los transmisores De comunicación Tenemos transmisores Que son orientados En este caso Para calibres Escalas Tienen protección Contra líquido y fluido Tenemos Tipos de transmisores Que son pensados Para micrómetros Cabezas micrométricas Y también Para otros tipos De instrumentos Aquí están listados Entonces cada uno De ellos Difieren En que en uno De los extremos Cambia la forma De acuerdo Al instrumento Que esté necesitando En este caso Los calibres Con protección No tienen El mismo tipo De ficha Que los comparadores Sin protección Por ejemplo Y así Hay que tener cuidado O prestar atención Simplemente Al requerimiento Que tengo Y no errar En esa selección Una vez que Uno ya tiene Identificado El tipo De ficha Directamente Va a seleccionar El tipo De transmisor Que va a requerir En este caso Hay dos tipos De transmisores Un transmisor Que tiene La posibilidad De De tener Protección Contra líquido Y fluido Y ese mismo Transmisor Nos permite También Tener una Indicación Sonora En este caso Todos los Los transmisores Que no tienen Protección Contra líquido Y fluido En este caso Hace referencia IP67 El nivel De protección Todos los Que no lo tienen La protección Contra líquido Y fluido Tienen la posibilidad De una alarma Sonora ¿Qué pasa? Hay ambientes De medición Donde A pesar De que Tenga Una alarma Sonora Quizás Por el ruido Ambiente No tengo la posibilidad De escucharlo Entonces Para esos casos Tengo la posibilidad De elegir Algún otro Transmisor Que tenga un indicador De luz Donde por ejemplo Cuando Tomo el dato Se enciende La luz verde Indicándome Que salió El dato Correctamente O si en el caso De que no haya salido Se enciende La luz roja Indicándome Que hubo Un error En la emisión De esos datos En este caso Vamos a hablar Del receptor De un transmisión Inalámbrico El receptor Es un único Vínculo A través De la computadora Y nos va a permitir Tener instrumentos Alejados En un máximo De 20 metros Un instrumento De otro Dándonos un total De Entre un instrumento Y otro Alejándose Un máximo De 40 metros De distancia De trabajo Entre dos instrumentos Y siempre Manteniendo 20 metros Del instrumento Al receptor Hemos hecho pruebas Y sabemos que es un poco más Pero la especificación Hace referencia A 20 metros Y bueno Sabemos que Con seguridad 20 metros Es una distancia Aceptable Y que se cumple Cada receptor En este caso Cada receptor Como este que estamos viendo aquí Nos permite vincular 100 instrumentos De medición Y cada computadora Puede conectar Hasta 16 Receptores Así que tenemos Un número Enorme De instrumentos Y posibilidades De conectar A través del sistema Inalámbrico Aquí hay una Un video Demostrativo Espero que se pueda ver Que lo puedan ver De manera Correcta Ahora lo voy a chequear De cómo es El contacto Cómo es la La forma Que se conecta A un instrumento Con un sistema De transmisión Inalámbrica En este caso Ahí está El vínculo Directamente Y tengo un botón De datos Que vincula El instrumento Y el Y el transmisor Directamente Tengo un botón De datos Para apretar En el instrumento Y también En el transmisor En los dos extremos Esa es una posibilidad Y esta es otra posibilidad De transmisor Inalámbrico Que es un sistema Compacto Fit Donde va acoplado Al instrumento Y Nos brinda La posibilidad De ocupar Menos espacio Un poco más cómodo También Tiene que ver El mismo receptor Sirve para Este sistema Y para el sistema De transmisor Anterior Simplemente Se vincula Queda fijo En ese instrumento Y a través De La conectividad De esta manera Puedo emitir El dato De forma inalámbrica Al receptor Bueno La unidad De conexión Es la misma Pero bueno Vamos a cambiar En este caso La posibilidad De que el transmisor En este caso Este transmisor Está pensado Para Hay dos tipos Uno para calibre Y otro para Micrómetro Y el receptor Sigue siendo En este caso El mismo Siempre estamos hablando De la manera De registrar Los datos Para estos ejemplos Tenemos El tipo de Transmisor Fit Para micrómetros Que se vería Como lo Como está indicado aquí Que prácticamente No se distingue Pero está colocado En el micrómetro Y el mismo Para calibre Que está colocado En el lateral Del calibre Tenemos También la posibilidad De modelos Con y sin Profección De líquido Y fluido Bueno Hay una Nueva opción Que en este caso Es nueva Para nosotros También aquí En la Argentina Hay algunos países Que ya Lo están Implementando Quizás con anterioridad Y es la posibilidad De la transmisión Inalámbrica De datos Pero en este caso A través de un sistema Bluetooth Para estos casos Es necesario Es necesario Un transmisor Bluetooth Y la unidad De conexión Al igual que Lo usábamos antes Para calibre De simicrómetro Pero para este Para esta Aplicación Este instrumento No es necesario El receptor De datos Aquí obviamos El receptor Y para estas Para estas aplicaciones Funciona para este caso Con la posibilidad De poder leer Con una aplicación Particular Que se descarga Desde los stores De las aplicaciones De smartphone De tablet Y poder En este caso Poder reducir costos En cuanto a lo que es La transmisión De datos Es la distancia No son tan Largas Como en el caso De los Los 20 metros De transmisión De la unidad Wi-Fi Luego si algunos Desean un dato Extra De lo que es La comunicación Bluetooth Pueden Solicitarlo Bueno aquí Quiero mostrar El detalle De que vienen Con la posibilidad De salida Indica con sonido Cuando se captura El dato O simplemente Con indicación De líquido Y fluido Como protección Entonces Utilizando un sistema De transmisión De datos Lo que vamos a hacer Respecto a un sistema Convencional Es mejorar En cuanto a Al registro manual O sea No vamos a requerir Tanto tiempo El error De tipeo Lo vamos a evitar El tipeo Me refiero A tener que estar Traduciendo O haciendo Un análisis Muy profundo De quien escribió Para identificar Que se anotó Y bueno Y quizás A veces La molestia De tener que Hacer registro Muy continuo Durante un largo Periodo de tiempo De que dura Un turno de trabajo Y también El tema De la transferencia De datos Por teclado O sea Tener que cargar A través del Ticleado Digitalizando Tipeando Los datos Y errar En el tema De la carga Bueno Esas son Posibilidades Que también Requieren tiempo Y es una mejora La recolección Electrónica En forma directa Por cable O por forma Inalámbrica Es una mejora Innegable Entonces Volviendo Al mismo Al mismo Concepto Hablamos De la parte De medición Que es lo que Normalmente Hacemos Pero El registro De datos Tomamos La posibilidad De registro De datos En Diferentes Formas Para los ejemplos Que estamos Viendo Ahora vamos a hablar Un poco De lo que tiene que ver Con la parte de análisis Y digitalización De datos Y ahí entramos En el sector Donde hablamos De el control Estadístico El control Estadístico De procesos En este caso Nos va a facilitar Para Tener una visualización De Nuestro proceso Cómo va avanzando Y cómo podemos Utilizar esos datos Para resolver Inconvenientes En este caso El control Estadístico De proceso Es una herramienta Que nos Va a ayudar Para Reducir La variabilidad De nuestro proceso Y poder Tomar decisiones Que nos van a permitir Evitar Defectos Con anticipación Hay diferentes Sistemas De calidad Que nos ayudan Aún Sistemas Que se aplican Que están vinculados Siempre a lo mismo A la mejora continua Entonces Vemos que hay Diferentes tipos De normas En algunos casos Aplicables A diferentes rubros A rubro En este caso Mencionado Como Automotriz Hay diferentes Normas De calidad Y seguimiento En la industria Farmacéutica En diferentes Industrias Y Diferentes Métodos De control Y análisis Que En muchos casos Como todo proceso Tiene una variabilidad Hacen referencia A lo mismo Aquí vamos a ver Una herramienta Hace referencia A la variación De lo que es 6 sigma El dato De que Por ejemplo Podemos Ver Investigar los datos Y ver cómo podemos Reducir la cantidad De efectos Estamos haciendo Referencias A poder mejorar O aplicar un sistema De mejora continua Entonces El control estadístico Del proceso Nos va a ayudar A lograr eso A la calidad total Y mejorar las técnicas Para poder lograrla Aquí vamos a ver Si nos permite Ejecutar Un pequeño video Quizá no se escuche El audio Pero Va a mostrar Cómo es Una aplicación De un sistema De control estadístico Aplicado En un proceso De producción Es por eso Que el auditorio Desarrolló Measurelink Mejorlink Recompila y envía Dados de medición De la fábrica Todos los días Y detecta Los pequeños problemas Del tiempo real Mostrando los problemas En un gráfico Para acceder Los análisis La captura De datos Espero que lo puedan ver Perfecto Bueno En este caso Entonces Para estos Para estos Para este recurso Lo que Estamos viendo Es un sistema De 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 control de calidad Que es gestionado A través de un software Lo que nos va a permitir Gestionar a través De un software Nos va a poder Permitir en tiempo real A medida que voy Recolectando los datos Poder ver Cómo va variando O qué tendencia Tiene Mi sistema De De medición De control Cada uno De los puntos Que se van registrando En la carta de medición Se van actualizando En tiempo real Y yo puedo A través de Un sistema De software Poder Analizar Esa Esa medición Y poder ver Por ejemplo Tendencias Que me indiquen Si el sistema Se está Se está yendo De control Poder tener Un registro Controlado Entonces Esto lo puedo hacer A través de Programas de medición Que comandan Máquinas De control Tridimensionales Por ejemplo Máquinas de medición De forma Y también a través De sistemas De control manual El registro Puede ser En este caso A través De cualquier De estos sistemas Inalámbrico O a través De cables Entonces La parte De analizar Y digitalizar Nos va a permitir Tomar datos En tiempo real Y poder trabajar Haciendo El control Estadístico Y ver Cómo va variando Ese proceso De medición Y poder trabajar Con los datos Haciendo análisis De varios puestos De trabajo Puede ser a la vez O poder Ver Fuera del Lugar de trabajo En otro sitio Poder ver Cómo Mi proceso Va avanzando En este caso Hay diferentes tipos De cartas De control Que se van actualizando En tiempo real Y nos permite Por ejemplo Ver y tomar decisiones A medida que se va Avanzando En el control De calidad Y poder hacer Por ejemplo El diagnóstico Y ver cómo Una Una pieza Se está desgastando Perdón Una herramienta Se está desgastando O en este caso Si está variando El control De medición Porque El operador Está fallando En su método O El material Está viviendo Con defectos Y poder hacer Que el sistema De control De calidad Sea algo Predecible Yo tengo La posibilidad De medir O en un proceso Es posible De medir Y tener un proceso Con errores O con variaciones Que son Procesos Que son Previsibles Donde por ejemplo La variación En diferentes Puntos de medición En diferentes Horarios O en diferentes Instancias Del proceso De control La variación Se mantiene Más o menos O dentro De un rango Predecible Donde tengo Lo que llaman Causas comunes Que puedo saber O puedo Estar al tanto De cuando se está Desgastando una herramienta O cuando Estoy Empezando A A necesitar Lubricación Pero hay veces Donde hay diferentes Tipos de errores Que son Errores No visibles Como causas Especiales Y es ahí donde Yo tengo que tomar Control O tomar medidas Y para eso Necesito tener Un control En tiempo real Preciso No puedo errar En la carga de datos Entonces Para eso Para esos tipos De controles Es muy importante Tener un sistema Que sea Correcto De carga de datos Y que sea En tiempo real Donde Por ejemplo Cuando voy manejando Tendencias Yo puedo identificar Y aquí es el detalle Que les mencionaba recién Donde tenemos En un proceso De control De medición Las causas Que llamamos comunes Aquí dice que son Datos de influencia Con poca influencia Individual Que son Más o menos Sistemáticos Esperables Como por ejemplo Vibración Temperatura Humedad Pero hay otros tipos De errores Fallas Que son Por ejemplo De acuerdo A una falla De ocasión Puede ser Por un corte de energía Puede ser Por una tormenta Algo O mismo Una falla En la máquina Que son Causas Llamadas Especiales Ese tipo De registro Se puede llevar En un control A través De la utilización De un software De medición Algunas de las herramientas Que nos permiten Ver O marcar Tendencias Es Algunas de las que vemos aquí Donde podemos marcar Tendencias Que nos permiten saber Las más comunes Utilizadas Son las tendencias lineales Donde puedo ver A medida que Voy avanzando En forma lineal Ascendente O descendente Donde por ejemplo Se va desgastando Una herramienta Se va empastando Llenándose De material Y donde puedo saber Que hay un punto Donde puedo Hacer un registro De esa información Y marcar En la carta De manera especial Para poder identificarla Eso nos va a permitir En un control Poder marcar Que está fuera de tolerancia Y poder dar una indicación Para que Cuando pase el tiempo Y vuelva A verificar Esa carta De control Donde puedo ver La base de datos Puedo ver En la gráfica De estadísticas Un punto diferente Y poder ir ahí Y verificar Qué fue lo que sucedió Qué medidas se tomó Y poder En este caso Hacer una corrección Y un seguimiento Para volver otra vez A tener Un proceso Previsible Otra de las herramientas Que nos permite Utilizar El control estadístico De proceso En forma De software Es la posibilidad De utilizar herramientas Como por ejemplo Histograma Donde voy a poder ver En este caso En el eje vertical La cantidad De mediciones De muestras Que estoy realizando Pero en el eje Horizontal Voy a ver La cantidad De distribución O sea Si es amplia O si está siempre Más cercano A un valor Necesario Nominal Entonces Esa ampliación De datos Nos va a permitir Tener una consideración Si está variando mucho Nuestro proceso Y poder ver Esa curva Debería ser Más tendiente A tener un dato Previsible Por ejemplo En este caso Podemos ver Una desviación Estándar Más cercano A Tres sigma Nos va a permitir Tener Una Consideración De que el 99,73% De los datos Medidos Están dentro De las desviaciones Consideradas Si ese dato Cambia A ser Más pequeño Bueno Esa Esa información Va a ir variando Para que Nosotros tomemos Medidas Y podamos Marcar En el software De medición Por ejemplo Puede ser O bien Poder Tomar en consideración En el mismo proceso Hacer algún ajuste En maquinaria En cambio De método En este caso Voy a Hacer una referencia A diferentes Tipos de Visualización De las desviaciones Como En consideración A los métodos Como lo voy viendo En una carta de control Aquí ¿Cómo puedo variar? Si yo varío El dato De la Amplitud Del sistema De control De histograma También Tengo la posibilidad De ir variando Esos datos Que nos va a permitir No tener que hacer El cálculo Como normalmente Eso hacía Que se recolectaban La cantidad De cartas Necesarias Sino que Ahora en tiempo Real Se va actualizando Estoy haciendo Aquí ahora Estoy tratando De abrir Para que Ustedes puedan Visualizar Cómo se vería Un sistema De control A través De software Estoy haciendo Ahora una Abriendo el software Para que ustedes Lo puedan También visualizar Perdón Que me demoré Un poco aquí Bueno Y aquí Simplemente Para identificar Que el sistema De control De calidad También nos va A permitir Trabajar Con Con sistemas De capacidades De proceso Y cada uno De los Métodos De Identificar La capacidad De proceso Están identificados También a través De Del software En manera digital En este caso Hay diferentes Normativas Que hacen Referencia O cambia La manera De expresar Los sistemas De capacidad Y nosotros Vamos a A poder ver Que para Diferentes Industrias Quizás la capacidad Del proceso Varíe Y sea Aceptable Para algunos En algunos sistemas Y para otros Tenga que ser Más justo Aquí hay Algunos Ejemplos Para lo que es La industria Automatriz Cómo Los consideran Y para nuestros Casos También va a ser Útil La herramienta Que brinda El sistema De control Estadístico Para poder tener Un seguimiento De los datos Medidos Aquí es llamado Como trazabilidad Por ejemplo Donde tengo La posibilidad De Tener Diferentes Procesos Hacer el análisis De diferentes Procesos Y poder tener Por ejemplo El control De un proceso Guiado Por un operador Diferente Con una máquina Diferente Y poder Analizar Tres procesos Y poder hacer Un análisis De la capacidad Del proceso General En este caso Lo que llamamos Trazabilidad También nos va a permitir Identificar Un mismo trabajo Hecho por una máquina Diferente Por un operador Diferente Con diferente Materia prima O un número De serie De material Diferente Eso El sistema El sistema De control De control estadístico Nos va a permitir Cargar esos datos Previamente Y una vez Que esté encargado Poder hacer el registro En forma Sencilla Simplemente Una vez configurado El sistema De control estadístico O el software De medición Nos va A permitir Que en tiempo real Se vaya actualizando Y pueda haber Esa información En las cartas Acá un ejemplo ¿Cómo Sería Una etapa De implementación De un sistema De carga manual A un sistema De carga Digital ¿Cómo sería El proceso De mejora? ¿Cómo En comparación? Si yo tengo Que Preparar Una persona Para hacer Un control Normalmente Esto va a llevar Tiempo La parte De El aprendizaje La especialización A la hora De medir Y el tema De los registros Para lo que es Una carga Manual Y tipeo Manual de datos Y la medición Normalmente Lleva tiempo Y lleva Entrenamiento Y aquí está Estipulado Una tabla Comparativa De que Más o menos Aproximadamente 12 meses Necesito Para capacitar A una persona Para que Esté Apto Para medir De forma Con seguridad Y también El tema De registro De datos A veces Si es Mucha la cantidad Y tengo que hacer Análisis De esa información Hay veces Que requieren Días Desde que Se recopilan Los datos Hasta que Se emite Un reporte Para hacer Análisis De los datos Medidos Una vez Que se incorporan Los datos Digitalizados Y Tengo que hacer Análisis En persona O el que Registra los datos Tiene que hacer Los datos En persona También Tiene una mejora En cuanto a que La captura De datos A través De un instrumento Digital Por ejemplo Con salida Es fácil Es rápido Pero La parte De El análisis De esos datos Genera El análisis De De los datos Genera Una demora Porque Estamos Siempre dependiendo Del cálculo Humano Y el cálculo Puede ir variando De acuerdo Al cambio De un último Dato De un dato Último momento Eso me requiere Un recálculo Y tiempo Y bueno Aquí lo pone Como en comparativa De salir De un sistema Manual A un sistema Digital Y haciendo el cálculo De forma manual Lo estima A mitad De tiempo Anterior Seis meses Estimado Pero En el caso De El análisis En tiempo Real Y la carga Digital Bueno Aquí Está mostrado Que Un sistema De control Estadístico Con sistema Digital De salida De datos Nos va a permitir Que no tenga Que tener Una gran Experiencia En la interpretación De los datos Medidos A la hora El entrenamiento De la mano De obra Se va a reducir Por el hecho De que La medición Va a ser puntual La salida De datos Es instantánea Y el análisis Se va haciendo En forma automática Entonces Aquí Muestran una reducción Como de 12 meses A un mes En la implementación De un sistema Digital de datos Como un valor Agregado A la mejora De captura En este caso Una mejora En cuanto a lo que es El registro Otro de los beneficios De aplicar Un sistema Digital Es la posibilidad De analizar Los datos Medidos En este caso Hay uno de los módulos Llamado Process Analyzer Que nos va a permitir Tomar datos De diferentes fuentes De captura Por ejemplo Un puesto de trabajo Donde se está haciendo Control estadístico A otro puesto de trabajo Donde se hace lo mismo Y poder cruzar Esa información Y poder hacer Un análisis Aplicando filtros Por ejemplo Por fecha Por hora Por operador Por En este caso Por un Un número De serie O una O un producto Que sea Fabricado Por un lote Especial De pieza Y poder hacer Un análisis Una vez que yo ya Tengo todos los datos Medidos Simplemente Esos datos Quedan registrados En una base de datos Y yo los puedo tomar Para poder hacer Ese análisis Eso es posible Y ver En el cruce De esa información Marcar tendencias Otra de las posibilidades Es También ver Los diferentes procesos De medición En tiempo real Poder En otro punto Que no esté En el lugar de trabajo En la misma planta De medición Yo quizás Desde aquí Desde mi vivienda Poder ingresar A la línea de proceso Y ver cómo En tiempo real Se va actualizando Las mediciones Los controles Y la secuencia De los operadores En los cambios de turno Y de esa manera Poder tener Un registro En tiempo real Y poder mostrar Cómo va evolucionando La calidad De mi proceso A la hora De vender Mi producción Bueno Un sistema De gestión De calidad En este caso Mejorado A través De Un sistema De comunicación Inalambre De un sistema De control De calidad A través De un software Nos va a permitir Tener Un control A través De sistemas Inalámbricos O por cable Una conexión Por puerto USB Nos va a permitir Hacer conexiones En tiempo real Y también Nos va a permitir Vincular Un sistema Gerencial En este caso En este caso Aquí la muestra Donde voy a poder medir Con máquinas De medición Tridimensional O con instrumentos Manuales En el piso De la fábrica Emitir los datos A una base De datos Que es la misma En este caso Para toda la planta Poder analizar Esos datos En tiempo real Porque ya El dato procesado Se va A observar Y luego A través De el mismo software Poder Gerenciar Esos datos Y poder Tomar decisiones En cuanto A cambios En ajustes De tolerancia En cuanto A A cambios En el proceso De De mejora Continua En este caso El análisis Del proceso No me va a permitir Ver la capacidad Si tengo que cambiar El La El seguimiento Si tengo que hacer Una Un cambio De operador Si tengo que hacer Un cambio De proveedor En este caso El sistema De seguimiento Nos va a permitir También Hacer el mismo Sistema de control Estadístico Poder controlar A mis proveedores Donde El mismo Yo utilizo Un sistema De gestión De datos Va a trabajo Con mi base De datos Y mis mismos Proveedores Utilizan También Un sistema De control Similar Donde yo puedo Tener acceso A esa información Aquí Quiero mostrar No sé Si lo voy a poder Ver en Forma correcta Pero Si lo quiero mostrar Es la posibilidad De Poder ver Cómo se ve Un software De control Estadístico De proceso Y qué posibilidades Tengo De poder Vincularlo Aquí Estoy abriendo Perdón Ahora se los voy a mostrar Vamos a cambiar Vamos a ver Voy a cambiar Aquí Y vamos a ver Perdón Estoy buscando Aquí está Vamos a ver Les quiero compartir La pantalla De MesorLink Aquí Ahí les estoy Compartiendo Bueno Este es un sistema De control Estadístico De datos Un software Por ejemplo Aquí para este ejemplo Que les estoy mostrando Que les estoy compartiendo Tenemos la posibilidad De ver En tiempo real El control De medición Donde se pueden Identificar Los diferentes Instrumentos Y ver En forma clara Cómo Va avanzando Y Tenemos la posibilidad De ver datos De forma variable Con el Dato medido O De forma Absoluta Con Como si fuera Pasa No pasa Hay diferentes Formas De mostrar Estos datos Donde yo puedo Ajustar Y trabajar En tiempo real Donde se va Actualizando Y Interesante Que es algo Que quería Mostrarles aquí Es la posibilidad De configurar Yo aquí tengo En un árbol De De diferentes tipos De piezas La posibilidad De ver En una rutina De medición Cómo se llama La cota Medir Cuál es Qué tipo De De mediciones Si es variable Si es Por atributo Y qué tipo De instrumento Es el que se va a utilizar A la hora de medir Otra de las opciones Que me va a permitir En este caso Es poder Tener La posibilidad De marcar Cuando estoy configurando Mi sistema De medición Tendencias En este caso Ahí tengo la posibilidad De marcar Por ejemplo Tendencias lineales Vamos a mostrar aquí Una tendencia lineal Aquí me explica Una tendencia lineal Es una condición Fuera de control Y un número Determinado De 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 piezas Que están Por ejemplo Por lo general 6 En una tendencia Ascendente O descendente Entonces Qué pasa A medida que voy Haciendo el control Estadístico O la medición Cuando Suceda Esta condición Que yo estoy marcando Puedo poner que Me emita Un email Indicándome Un aviso Que emite un sonido O que se abra Una nota Indicándome Que el proceso Se cumplió La condición De De una tendencia Mala Para mí En este caso Digna de marcar Entonces yo En esta Oportunidad Voy a tener La posibilidad De verlo Marcado En un punto Particular Aquí Por ejemplo Si yo me paro Sobre un punto Tengo la posibilidad De Tener Ver el dato De la hora Y la fecha Que se midió Y tener el dato De Por ejemplo De Cuál fue El error Si es que lo hubo Marcar un punto Como Un punto De problema Particular Y decir Bueno ¿Qué problema Tuve? ¿Qué causa Fue lo que Generó este problema? Elegir Bueno Se rompió La herramienta ¿Y qué hice? Reemplacé La herramienta Bueno Y la marco En forma particular Entonces Cada vez Que yo me Posicione Voy a ver El dato Indicándome Que Hay algo Raro Hay algo Que sucedió Y puedo ver En ese sistema Y después Tengo la posibilidad De ver Por ejemplo En los reportes Informes Que ya son Predefinidos Por ejemplo Donde tengo La posibilidad De ver Una vista previa De los De los reportes Que En este caso Vamos a ver Uno Ahí Ahí tengo Diferentes tipos De reportes O bien Ir A un reporte Particular Y editar Y hacer Un reporte Personalizado Donde puedo Cambiar Mis logos Y ver En este caso Es interesante Ver Cómo muestra Hasta el momento De la medición Un dato De estadística En tiempo real Y se pueden Aplicar Diferentes tipos De filtros Y diferentes tipos De gráficas Yo les quiero Mostrar aquí Y ya terminando La charla Para el día De hoy Cómo Un dato Medido Se puede Visualizar En diferentes Tipos de gráficos Por ejemplo Aquí estamos Viendo una gráfica Vamos a cambiarla A diferentes Formas De visualizar Vamos a cambiar Esta es una manera De verla Otros datos Que tienen que ver Con la capacidad Del proceso O piezas Por millón Por millón Malas O bien Ver solamente El dato Estadístico Lo vamos A visualizar Y esto mismo Es lo que se utiliza Y que se puede Utilizar Cambiar Para poder Hacer un reporte Particular Una vez que está Configurada La salida De datos El registro El control estadístico Se va haciendo En forma particular Y si yo quiero Cambiar Algunos de estos datos En cuanto a A lo que estoy Midiendo Y cambiar Modificar Algo De la medición Bueno Tengo la posibilidad De ver Los datos Medidos Y trabajar Con ello En Quiero cambiar Acá Poder aplicar Aquí Las propiedades De la orden Aquí tengo Las propiedades De lo que estoy Midiendo O lo que se midió Donde puedo Modificar Por ejemplo Los datos De Los grupos Yo deseo Cambiar Los límites Ver datos De Exportación De los datos Que estoy midiendo Cambiar Los datos De seguimiento Si tengo Alguna Causa Asignable Particular Poder cambiarlo Bueno Una vez que está Configurado Simplemente La toma De datos En un tiempo Real Era simplemente Eso Después En la parte De seguimiento De trazabilidad Yo tengo La posibilidad De poner Filtros Que tienen Que ver Con el Operador Que está Midiendo Quienes Son los Operadores O cuantos Que tipo De De turno O si tengo Algún código Particular Todo esto Es algo Configurable A la hora De observar Una medición Voy a volver A la presentación Y ya terminando Aquí Ya estoy Perdón que estoy Volviendo allí Ahí estoy Esto era lo último Que habíamos visto Este mismo Sistema de control Puede ser Aplicable En mi cliente Bueno Y Fue nada más Que una pasada Mostrando Las herramientas Que puede tener El sistema de control Estadístico Y el tema Del registro Les recuerdo Medición Registro Análisis Y luego El trabajo La exportación De esos datos Si ustedes En esta simple Presentación Tienen algún tipo De inquietud Particular Por esto Bueno ahí tienen Los datos De contacto Tanto aquí En Argentina Como Latinoamérica Hispanohablante O Desde Brasil Mismo En portugués Bueno Les puedo pasar El dato De comunicación De la gente También desde Brasil Trabajamos en conjunto Y Bueno Sencillamente Esta es La presentación De webinar Muy breve Y concisa De lo que es La comunicación De datos A través de Instrumentos digitales Y herramientas Vinculadas con El control Estadístico Proceso Aplicable En este caso Les agradezco A todos los que Estuvieron del principio Hasta ahora Hasta el final Y Bueno les va a llegar Luego el certificado De asistencia Y bueno Por favor No dejen De enviar Sus consultas En este caso Quedan registradas Las que se Las que se hicieron En el chat Hay algunos De mis compañeros Que también Estuvo aquí Y bueno Las preguntas Que estoy leyendo Aquí Del webinar Bueno En el Contacto En el contacto Les voy a hacer llegar A los que soliciten En la presentación Y está grabado Sí Como dicen ahí La grabación Queda registrada Así que La vamos a subir Seguramente A la plataforma Nos van a ver O por la plataforma En Instagram O en Facebook Así que Bueno Les agradezco mucho No vi No tengo la posibilidad De ver el chat Y la presentación A medida que voy avanzando Pero bueno Muchas gracias Bernardo Roberto Leonardo Jorge José Gonzalo Montoya Bueno estoy viendo Aquí todos los que Fueron escribiendo Ahí hay una pregunta Que dice Para todos los sistemas DeWay Tanto Fit Como T ¿Debemos instalar El software? Sí Para el caso De la consulta Puntual aquí Les respondo que sí Para los sistemas Inalámbrico De Wi-Fi Es necesario El software Análisis Sí Para La pregunta puntual Esa Sí Que preguntó Dora Inés Es necesario El software Para el sistema Inalámbrico A ver si hay Alguna otra consulta Que no haya visto Pueden aprovechar Ahora Si hay alguna Pero bueno Por lo que veo Ahí veo El amigo Gustavo Imparán De Chile Alguna gente Conocida De años Bueno Solicitan la presentación Bueno Ahora vamos a registrar Cuando termine Registro el chat Y voy a enviar Y voy a enviar la presentación A los que están interesados Hay un material Muy interesante También en español Que ayuda mucho En la selección Del sistema Sobre todo Cuando hay que elegir El sistema inalámbrico Que está A veces Se complican Un poco A la hora De seleccionar Los sistemas Este sistema Este sistema Es compatible Con otros sistemas De acceso De datos Buena pregunta José Gómez Sí El sistema De El sistema De MesorLink Tiene la posibilidad De enviar Los datos A otros sistemas De De Control estadístico Puntuales Habría que Después Si tienen la consulta Puntual Porque hace la conversión De los datos Que recibe La base de datos Y los envía A otros Además también El MesorLink Tiene la posibilidad De MesorLink Me refiero al software De control estadístico Tiene la posibilidad De emitir datos Y Vincular también Instrumentos Que no son De mi tutorio Por ejemplo Tenemos clientes Que tienen Una plantilla De instrumentos De mi tutorio Y también tiene Balanzas O tienen otros Proyectores Que no son De la firma Entonces los datos Que son digitales Se configuran Se hace una configuración Particular Para que puedan Ser analizados En tiempo real Como si fuera Un instrumento De mi tutorio Es más fácil Obviamente Tener toda la plantilla De instrumentos De mi tutorio Porque tiene Ya están configurados Específicamente Para Para eso Pero para los que no son Tenemos la posibilidad También de utilizar El mismo software Y poder Capturarlo Así que bueno Muchas gracias Un buen número 47 personas La verdad que Los espero Luego para la próxima Presentación Y bueno Ahí Me están solicitando Y bueno También Para los casos De medicina Hay diferentes tipos De normativa La norma FSA Y sistemas De seguridad Y sistemas de seguridad De control De los datos También es aplicable Al sistema estadístico Hoy en día Está habiendo mucha demanda En la parte De farmacéutica Sobre todo En la parte De control de datos Y MessorLink El sistema De control estadístico Cumple con esas normativas Así que bueno Ahí Estoy guardando esos datos Que me están enviando aquí Muchas gracias Bueno Doy por terminada Esta presentación Y Los espero la próxima Acompáñenme Y difundan Para la próxima charla Vamos a Ya por las redes Empezar a difundir En breve Muchas gracias